¿Cómo están? Placer de saludarlos. Buenas noches. Nuevo Leite de Teflorete por RedGolTV, tu canal de YouTube. Hoy con un invitado sencillamente fenomenal. Ahí, las manos arriba siempre, o el triángulo, para estar más atento. Tenemos un arquerazo que nos visita esta noche. El gran Patricio Toledo. Sí, el pato Toledo estará con todas sus historias y por supuesto del presente del fútbol chileno comentando con nosotros. Nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores y por supuesto ya retornamos al nuevo capítulo de Ley de Teflorete por RedGolTV, tu canal de YouTube al cual te invito, por supuesto, a suscribirte. ¡Ya volvemos! Tu socio estratégico en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras, tiene un nombre. Agencia Mostro. Mostro es la agencia de trade marketing más importante del país. Y obvio, estamos ubicados en la comuna de Las Condes, en la avenida Poquindo. Y por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino.agenciamostro.com. Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre. Agencia Mostro. Y está, por supuesto, en el Ley de Teflorete. Bueno, y después de nuestros auspiciadores, ya nos metemos de lleno en este nuevo capítulo del Ley de Teflorete por RedGolTV. Recuerda, tu canal de YouTube al cual te tienes que asociar, participa junto a nosotros, disfruta de las entrevistas y por supuesto de todos los contactos que tenemos a diario en nuestras redes sociales. RedGolTV es el canal que por supuesto la lleva en YouTube. Y en el día de hoy, yo se los dije en la presentación, tenemos un crack invitado. Es un orgullo tenerlo acá. Tuve la posibilidad de verlo jugar y además de relatarlo y de entrevistarlo muchas veces. Hoy tenemos acá una joya, acá en las manos. Ya la vamos a abrir y la vamos a mostrar porque es una joyita la que tenemos acá. El gran Patricio Toledo, el mejor arquero de América 1991 y primer arquero chileno en la historia, premiado a nivel continental. Patito, gracias por venir. Buenas noches en este miércoles. No, para mí es un placer. Muy buenas noches. Es un orgullo estar contigo acá. Somos amigos de hace mucho tiempo. Y nada, siempre es lindo hablar de fútbol y recordar echar el cassette hacia atrás, como decimos en los antiguos, y recordar momentos importantes que vivimos en el fútbol. ¿Cuánto dije? Bien, primer arquero chileno premiado en la historia. El guantes de oro en la Copa América del 91. Mejor arquero de América. No había otro. Así es. Afortunadamente, bueno, la Copa América acá en Chile del 91 tuve la posibilidad de hacer grandes actuaciones que me permitió ganar ese premio, ¿no? Estar entre el mejor de América y entre los siete del mundo en ese momento. Para mí fue una gran sorpresa con respecto a esa nominación y lógicamente la disfruté al máximo. Porque anteriormente, guardando reservas, Sergio Lidinton también fue catalogado dentro de los mejores de América, pero no ganó un premio porque no existía el premio, además, en ese momento. Y después saltamos absolutamente a la época de Mario Benke en paz descanse. Mario con el gato Fernández, el 79 fueron los mejores arqueros de América. Pero tampoco hubo distinción, sino que solamente se dio distinción al mejor jugador dentro de la cancha. Era un poco ecohista el premio, porque había como para elegir, por supuesto, aquello. Y después aparece Roberto Rojas, que Roberto también merecía absolutamente entre los ochenta haber sido el mejor arquero de América. Lejos, lejos, lejos. Podría haber ganado perfectamente ese premio. Pero marcaste una pauta, marcaste una pauta. Y además, yo lo decía, yo tengo acá en mis manos una camiseta que nos facilita a mi amigo Carlitos Jiménez de tiendas Camisetas del Recuerdo, ahí en San Isidro, con Vivo Vivo, donde usted ha estado varias veces. Sí, muchas veces. Muchas veces. A mandarle un gran abrazo a él, un gran amigo. Miren, miren esta joya. Miren esta joya. Camiseta de Peter Chilton. Camiseta de Peter Chilton, que te la pasó, te la regaló, después de una gran actuación. Pero al margen de eso, Pato, me imagino que te trae muchos recuerdos de esta camiseta. Un montón, un montón de recuerdos porque esa es la camiseta que yo usé en la Cuba América del 91 acá en Chile. Cuando los arqueros podían usar de otras marcas. Cuando nosotros los arqueros no teníamos contrato con la marca que tenía el club. Yo afortunadamente en ese momento tenía una marca muy importante solamente de camisetas de arqueros. Y en la selección llegó esa marca Umbro. Y me pidieron la posibilidad de usarla también. Así que tuve una muy linda acogida con respecto a la hinchada. ¿Y habían dos camisetas nomás? Solamente dos camisetas. La que trajiste tú, Peter Chilton, que es esta. Una de recambios que tenía yo, claro. La vamos a mostrar nuevamente. Todo el mundo me preguntaba por esa camiseta, dónde la podía comprar, cómo la obtuve. Y lamentablemente esa camiseta no llegó nunca acá a Chile. Ahora lógicamente existe la réplica. Que yo tengo una réplica porque la camiseta que yo jugué en esa oportunidad se la regalé a mi hijo. Y a mi hijo se la robaron. Entonces lamentablemente no quedamos con ese recuerdo. Gracias, Carlos. Carlitos Jiménez y un gran saludo. Un abrazo grande para él. Para Tienda Camisetas Recuerdos, que siempre ha estado con nosotros presente también acá en Red Gold. Yo te preguntaba, Pato, porque ese año 91 además fue un año fenomenal para ti. Al margen de la Copa América. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Dublín. El partido con Irlanda es una joya de quienes lo vieron. Porque hay una jugada especial en aquel compromiso. Irlanda hace ¿cuántos años? ¿Ocho años que no perdía? Ocho años que no perdía en su casa. Y Chile estuvo a punto. Estuvimos a cinco minutos de lograrlo. Homenaje a Pat Jennings, uno de los mejores alqueros de Europa de todos los tiempos. Tenía como 42 años ya en ese momento y seguía bajando. Y seguía jugando. Homenaje a Estadio Lleno en Dublín. Y hay una jugada, un córner de Toni Cascarino, que era la gran figura de Irlanda en aquel momento. Córner, no sé si hay corto en la salida, Pato, pero la jugada es mano derecha arriba, con una mano atrapas la pelota, te la llevas al sector derecho y sales jugando de inmediato arriba. Y el estadio se paraliza. Te aplauden de pie. Nosotros estuvimos ahí, por eso yo lo digo. Y tú viniste a saber después del partido lo que había pasado. Sí, lo que pasa es que, lógicamente, uno estando concentrado en lo que pasa en el partido, no se da cuenta de esas situaciones. Después, lógicamente, con más frío, después ya en el camarín uno asimila lo que realmente hizo. Y la verdad fue una jugada muy especial. Me recuerdo que no fue un córner, fue una jugada por el lado derecho. Tenés razón, tenés razón. En donde lo tiran a correr al puntero derecho, número 7, que no me acuerdo de este nombre. Y él tira un centro a la carrera, pero sorpresivo. Estaba Armstrong, Archibald, en equipazo. Y Toni Cascarino, que medía 3 metros. O sea, era el centro delantero más alto que yo en mi vida he estado en contra. Y tira un centro en donde la pelota salió muy rápida y no me da el tiempo de salir coordinado a buscar ese balón. No quise pegarle el puñetazo pensando que la podía tomar y, por suerte para mí, aparte tenía unos guantes espectaculares en donde la pelota se me quedó. Díganle a la marca nomás, díganle a la marca. Busport, la marca de guantes que a mí me apreciaba en ese momento. Ahí está, como la camiseta que tenemos por acá. Como la camiseta que tenemos acá. Y la pelota quedó pegada en el guante. Fue impresionante cómo asimiló y amortiguó esa pelota quedándome pegada en la mano. Y la gente, como bien deseas tú, la gente se paró a aplaudir. Yo en ese momento no me di cuenta. Saco rápido para provocar un contragolpe. Y voy hacia adelante. Y Toni Cascarino, el número 10, que no me acuerdo en este momento el nombre, que era un jugador muy importante. Se dan vueltas y me empiezan a aplaudir. Y yo les muestro el dedo, gracias, gracias, me doy vuelta y como que respiro hondo y voto. La carne de gallina. Nunca había sentido una sensación tan linda como esa. Jackie Charlton, técnico de Irlanda. Jackie Charlton habló maravillas de mí en ese partido. Aparte de esa jugada, yo la verdad que atajé mucho ese partido. Atajé mucho. Un partido que nos atacaron bastante. Lo que pasa es que estaba en la retina lo que había pasado en el 89 con Inglaterra, Chile. El 0 a 0 donde Roberto Rojas tapó, pero hasta el alma. Entonces se veía al vivo recuerdo que Chile, país de arquero. Chile, país de arquero. Incluso me parece que se hizo un recuerdo con respecto a esa selección. Pero fue una muy linda sensación. Ahí también, entre bromas, recibí el reto de Arturo Salab. ¿Qué dijo? Arturo, Arturo, me llamó el balón. No quiero que me hagáis nunca más esa jugada. Me dejaste los testículos acá arriba, me dijo. Y me pecó su puteada y después se puso a reír. Son de broma, pero fue una linda experiencia. Pato Toleo, formado en la Católica, pasó por la Unión Española, estuvo en Everton, estuvo en Wander, escoquín bunido. Cerca de 20 años en el profesionalismo seleccionado chileno. Muchos años, guantes de oro además en Copa América de 1991. Tú en Temuco también. En Temuco, sí. En 96, sí. Gran equipo ese. No, equipazo. Sí, muy lindo equipo. Equipazo. Y Temuco, de los equipos que llegó muchas veces a la Liguilla en los 90. Bueno, ese año nosotros llegamos a la Liguilla haciendo una campaña muy buena en Temuco. Una ciudad... Imbatible en Temuco. Imbatible. No, nosotros los partidos eran muy difíciles perder puntos allá. Muy difícil. Teníamos un equipazo. La verdad que nos fuimos en ese año varios jugadores, cinco o seis de Católica y muchos que llegaron después a conformar ese equipo y tengo una muy linda experiencia. Y como que Temuco pedía al Quiero de Católica, anteriormente había estado al pelado Tapia. Tapia había estado ahí también. Claro que sí. Claro que sí. Entonces era como algo especial ir a Temuco. Sí, y para mí también era especial porque yo salía por primera vez de Católica después de 18 años de jugar ahí en Católica después de haber ido a préstamo como vivían, dice tú a Everton, a Unión, mis primeros años. Y ya salí de Católica como definitivamente prácticamente porque ya de Católica no volví más, o sea, jugué en Temuco y después ya no volví más a Católica. Y dentro del palmarés de Católica estás dentro de los diez jugadores con más títulos. Tienes seis campeonatos con la Católica, aparte de los torneos nacionales, las Copas Chile, la famosa Copa República que se jugó solo una vez. Entonces, estáis dentro de la historia. Y si no me equivoco, eres el arquero con más títulos en la Católica. Como te dije antes, uno no asimila lo que está haciendo dentro de la cancha. Yo, en una oportunidad, me dijeron que qué es lo que cambiaría de mi personalidad o de mi juego o con respecto a lo que yo hacía. Y yo siempre dije que fue mi carácter, que haber sido un poquito más fuerte de carácter. Y eso... Eres muy piola con eso. Yo soy muy tranquilo, fui muy tranquilo siempre. Quitaba de bulla, hacía lo que tenía que hacer, lo quería hacer lo mejor posible. Y me preguntaba una vez que qué pasaba conmigo, por qué esa sensación. Yo le decía, mira, yo no sé si fui demasiado profesional o demasiado tonto, con otra palabra. Demasiado huevón. Porque, claro, yo disfrutaba el momento ahí, en los campeonatos ahí, y al otro día me estaba sacando la mugre entrenando de nuevo porque sabía que el próximo fin de semana había que jugar. Entonces, disfrutaba muy poco esas pequeñas alegrías que yo tenía. Y después, con el tiempo, después de estar retirado, ya la gente sí me lo hacía recordar. Y decía, sí, pues es verdad. O sea, yo fui algo importante en el fútbol. No fui un arquero del montón. Y eso uno lo asimila después. Y a mí me pasó eso. Vamos a entrar al área, Pato. Pero, justamente, acaba de tocar un punto. No fuiste un arquero del montón. Algunos dicen, ahora, taja cualquiera. Frase del periodismo, pero frase también de ustedes, los jugadores. Porque hay mucha tecnología. Ustedes antes no tenían preparadores de arquero. Nada. Trabajaban los arqueros. Nuestro fue innato. Pato Leo, Marco Cornet, Fernando Díaz. Eran los cheques que se sacaban la cresta. Los arqueros de mi época eran innatos. Ellos aprendieron a jugar porque les gustaba jugar al arco. Nadie les enseñó a jugar al arco. A nosotros nadie nos dijo cómo tomar una pelota, la posición del triángulo atrás para que no se te suele. Nadie. Hoy día, afortunadamente, los arqueros tienen esa posibilidad de que personas que tienen la experiencia de haber jugado le entreguen esa experiencia y aprender a jugar al arco. Qué bueno que hablamos de eso, porque el tema que te voy a tocar en ese sentido es sensible, porque algunos jubilan a Claudio Bravo. Para mí, con 40 años, todavía sigue siendo el mejor arqueror de Chile. Hoy por hoy tendrá sus equivocaciones como todos. El otro día creo que se come el gol del Betis con el Cádiz. O sea, el Cádiz sale como que queda medio camino y no llegó. Pero tiene todo el derecho de repente también a comerse un gol. Cuántas veces ha salvado al Betis también. Pero aquí voy yo. Algunos ya lo van por jubilado. Yo creo que hasta el mismo técnico lo va por jubilado en ese sentido después de la discusión estúpida que se dio a conocer. Yo le encuentro una tontera. Una tontera, ¿no, Pato? Yo creo que Bravo tiene todavía cuerda para unos 12 años más, así como él se cuida hoy por hoy. Y con el respeto que se me merece Cortés y Gabriel Arias. O sea, no sé qué piensas tú. Mira, yo tengo una opinión muy especial con respecto a eso. Sobre todo con el problema que tuvo con Berizo. O sea, a mí me preguntaron ¿qué encontraba que Claudio Bravo haya privilegiado las vacaciones antes de venir a la selección? Y yo dije en ese momento y lo sigo manteniendo que Claudio merece la posibilidad de descansar después de todo lo que le ha dado a Chile. Era una fecha FIFA en donde se jugaban dos partidos que a lo mejor el técnico aprovecharía de ver a otro arquero para nuestra selección y darle a Bravo la posibilidad de ir a vacacionar con su familia, a descansar y tenerlo 100% para lo que viene de ahora en adelante que son las clasificatorias. Entonces creo que Claudio, él merece esa posibilidad por todo lo que lo ha entregado. Y porque, como bien dices tú, hoy día sigue siendo uno de los mejores arqueros, o sea, el mejor arquero que tiene Chile. Lamentablemente, acá nosotros no tenemos un espejo en donde los chicos se puedan reflejar y querer ser como Claudio Bravo o como cualquier arquero de nuestro fútbol. Uno siempre trata de ir hacia atrás en el tiempo mío. Tú ibas a ver... ¿A qué mirabas tú, por ejemplo? Yo miraba mucho a Roberto Rojas, bueno, para qué decir a Gatos Ben, pero a lo que te digo yo, tú ibas a ver jugar a Colo-Colo y veía ahí 50, 60 niños vestidos de amarillo. ¿Por qué? Daniel Morón. Iba allá a la U, todos los chicos vestidos con la camiseta de Bernabé Vargas. ¿Por qué? Que querían ser como Bernabé Vargas. Y a Católica, como Marcos Corneo, como el Pato Toledo. Hoy día no ves eso en los chicos. Hoy día los chicos quieren ser Alexis Sánchez, quieren ser Vidal, quieren ser Medel. ¿Por qué? Porque no está ese espejo que los chicos necesitan para decir, pucha, me gustaría ser como ese arquero. El último espejo que había era Johnny Herrera, con todos sus problemas que era como persona, pero como arquero era espectacular. El último que tuvimos acá en Chile. Y no tenemos más. Entonces hoy día tú ves y empiezas a buscar arqueros para nuestra selección y no encuentras. Cortés llegó de Iquique. Yo dije, Cortés va a ser el arquero de la selección y va a ser titular. Pero le ha costado. Le ha costado. No es un indiscutido. Pensé que el flaco Castellón, cuando salió de Wander... Arquerazo. Flaco Arquerazo. Dije yo, este también va a estar ahí. Estos que murieron en el tiempo, por ejemplo. Nery Veloso, ¿te acuerdas de Nery Veloso? Pero Nery también. O sea, salió un chico también de la U que ahora estaba en Palestino. Collao, ¿puede ser? Collao. También, salió de la U. Y Collao, Collao. Se fue a Cobreloa. Estuvo un tiempo fuera, volvió y Collao desapareció. Entonces, esa es la pega que tenemos nosotros hoy día a los preparadores de arqueros de tratar de que los chicos... Reencantar a los chicos que puedan ser arqueros. No les gusta a los chicos jugar al arco. Y a los que les gusta, son muy pocos y no todos llegan a jugar a un nivel de elite. Lamentablemente. Tú acabas de decir, es tarea nuestra los preparadores de arqueros. ¿Cuánto tiempo ya llevas de preparador de arqueros, Pato? Yo empecé en Abo Italiano en el año 2005. ¿Harto pasaron por ti, ah? Sí, bueno, yo... Primero le doy la gracia al negro Arica Octavo. El negro a mí fue el primer técnico que pidió que yo trabajara con él en Macallanes, cuando él estaba en Macallanes. Trabajaba dos veces a la semana en Macallanes porque no había dinero como para pagarme un mes completo. Y un partido amistoso contra los italianos. Vieron que yo estaba trabajando en Macallanes. Estaba Daniel Morón en Auda. Daniel Morón se va. Y viene Nico Perich a Auda. Y el Nico dijo que no se venía a Auda, sino había un preparador de arqueros porque Morón ya se había ido. Y me ven trabajando en Macallanes y me hablan conmigo. Me ofrecen una cantidad de plata. En Macallanes, que nada, nada. Dos días a la semana, imagínate. Digo, negro, ¿sabéis qué? Pucha, Auda me llamó. ¿Quiere que vaya? Pato me dijo, ¿la querís pensar? Me dijo, ándate. Acá estoy trabajando dos veces a la semana. Están pagando nada. Te están dando un contrato buenísimo. Son tus primeros pasos como preparador de arqueros. Anda, anda. Y ahí me fui a Auda. Y como dices tú, he tenido muy buenos arqueros ahí. He tenido la suerte de encontrarme con muy buenos arqueros y la suerte de trabajar con ellos y cada uno de ellos siempre ha sido o el segundo o el primero del campeonato. ¿Algo indica eso? Y otros que llegaron con los pies, como digo yo, con un empanar en los pies, que después salieron pecando la pelota como los dioses. En este caso, como el oso Sánchez, que vino de Argentina, que no tenía ni idea cómo jugar con los pies y al final salió el segundo mejor arqueros en un campeonato. Y eso es el trabajo que afortunadamente hicimos ahí en Auda. Te voy a dejar planteada la pregunta. Justamente estamos hablando de eso, de la importancia que ahora es saber jugar con los pies. Me acuerdo que esa implementación en un momento determinado la implementas tú y junto con Julio Rodríguez, que Julito Rodríguez estuvo viviendo mucho tiempo en Europa. Se trae la escuela holandesa, la de Van der Sala, el rechazo y todo lo demás. Te lo voy a preguntar después de la pausa. ¿Vale? Vale. Vamos con otros auspiciadores y ya retornamos hoy. Un invitado en esta noche espectacular junto al Pato Toleo, acá en el Ley de Florete de Red Gold TV. Ya volvemos. Tu socio estratégico en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras, tiene un nombre. Agencia Monstro. Monstro es la agencia de trade marketing más importante del país. Y obvio, estamos ubicados en la comuna de las Condes, en la avenida Poquindo. Y, por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino arroa agenciamostro.com Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre, Agencia Monstro. Y está, por supuesto, en el Ley de Florete. De regreso en Red Gold TV, tu canal de YouTube y con el Ley de Florete voy con Patricio Toleo de Invitado. Un estelar, un arquerazo de todos nuestros tiempos, de todos nuestros tiempos y del gusto de todos. Patito, te dejé planteada la pregunta. La famosa escuela holandesa que incursiona en nuestro país la trae de Julito Rodríguez hace mucho tiempo. El vivió en Europa, trabajó con los holandeses, con los belgas, que son como los prepulsores con Jan Maripoff, con Proudhon, en esa época de los 80, de empezar a salir jugando como siendo el libero de sus equipos. Y después, la escuela holandesa con Van der Sar y todos esos porteros de metro noventa y de dos metros para arriba. O sea, jugar en un equipo de élite, si no mide solo el metro noventa, no podés jugar. No podés jugar hoy por hoy. ¿Cómo fue eso de traer esa escuela que tú también la implementaste acá? Sí, bueno, ahí la visión de Rodríguez fue buenísima. Me parece que él fue el primero en traerla acá con Claudio Bravo, con Lobos, que uno... Y con Felipe Núñez, eran los tres. Y Felipe Núñez y estaba también Loyola. Loyola, exacto. Ellos, bueno, Loyola, yo lo tuve en Auda y el tipo no le gustaba jugar al arco. Él quería ser delantero y le pegaba como los dioses. Al mismo Auda lo deja eliminado de una liguilla. Entonces, esas situaciones, si bien es cierto, acá en Chile como que los volvimos un poco locos con respecto a que el arquero debería jugar con los pies, saber jugar con los pies, porque también empezamos a olvidar a hacerlo atajar al arquero. O sea, hubo un momento que todo el mundo... como al chancho. Claro, todo el mundo... No, es que juega mal con los pies, es que lo que decías tú, el biotipo hoy día del arquero si no mide un metro ochenta y cinco hacia arriba no puede ser arquero. Si yo... Mira, si la memoria no me falla, Pato, tú compartiste mucho tiempo Camarín con él, había uno que era espectacular. Marco Antonio Cornés que en paz descanse. Marquito era bueno para la pelota, Marquito era nueve. Si yo me acuerdo la famosa historia, los entrevistas a él y a Don Lucho Santibáñez también los dos que en paz descanse, cuando Lucho para un equipo distinto contra una selección de Oviedo... Y lo hace jugar de puntero. Y ahí hace los tres goles, y hace los tres goles, y hace los tres goles. Y Marco era bueno para la pelota, era bueno. Era rapidísimo. ¿Y cómo salía Chá? Salía jugando libre. Bueno, la cantidad... Tú te debes acordar. Marco era el quero goleador del fútbol chileno. Te debes acordar, o sea, la cantidad de goles que hizo Católica ese año, en el 87, cuando él estaba... Teníamos Alexis Noble nosotros, el uruguayo, que era rapidísimo. Marco salía a cortar un centro y... pum, pum, se la ponía adelante a correr y hicimos una cantidad de goles. Alexis Noble y Juan Ramón Isase. Y Juan Ramón Isase, que eran... Paraguayos. Eran, claro. Entonces... Y el Arica de nueve. Pero era otra manera de jugar con los pies. Hoy día es distinto. Hoy día quieren que el arquero prácticamente eluda a los jugadores o a un delantero para poder salir jugando. Hoy día también yo no soy muy muy adicto al tema de atajar con los pies. Sí cuando estás a cinco metros sacar el pie, sacar los brazos, abrir los brazos, pero no cuando te tiran un tiro de media distancia y atajar con los pies. Hoy día a los arqueros lamentablemente se les ha olvidado un poco ese sistema por tratar de jugar bien con los pies. ¿Y qué se le pide al arquero? Atajar. Atajar. Ahora, si puede jugar bien con los pies, espectacular. Pero primero es atajar. Hoy día lamentablemente nosotros copiamos que no es malo, pero copiamos el estilo europeo y lamentablemente acá en Sudamérica no se usa mucho. En los ochenta por ejemplo el mejor con los pies era lejos Harold Schumacher. Pero acuérdate del arquero de México, Campos. Campos. Tipo de un metro setenta jugaba con dos camisetas el arquero y el jugador abajo porque el equipo iba perdiendo él, se sacaba la pelera y salía a jugar adelante. Tempista total. Tempista total. Entonces, claro, uno ahí hoy día nosotros en el caso mío personal yo trato de que mis arqueros sepan jugar bien con los pies pero criteriosamente cuando corresponda. Cuando no se tiene que tirar yo prefiero que lo reten porque la tiró afuera del estadio a que quiera salir jugando la roben y le hagan un gol. Entonces, me parece que ahí nosotros los preparados arqueros le hemos puesto demasiado énfasis al tema de los pies y nos hemos olvidado un poquito de enseñar la técnica de atajar a los arqueros más que nada. No es menor. No es menor. Imagínate. O sea, lo básico del arquero primero es atajar y después jugar con los pies es una cosa básica o sea, lógica, lógica. Pero como todos exageramos siempre buscándole la pinta para el gato. Las exageraciones nunca van a ser buenas porque siempre los excesos son malos. Pato, ¿cómo fue eso de pedir trabajo por las redes sociales? Sí, mira, yo no uso las redes sociales y no sé por qué un día con mi hija dije, ¿sabes qué? ¿por qué no me ayudáis a ver la posibilidad de poner en YouTube en el Insta que estoy sin pega y ver la posibilidad de buscar pega? y ella me ayudó y fue como que un boom la cuestión o sea, yo nunca me imaginé me llamaron en la última noticia nota en Red Gold nota en la televisión en todos lados en todos lados en todos lados y eso a mí me causó extrañanza dije yo porque mi hija me dice pero papá hace las redes sociales la llevan me dijo ¿se haría donde uno tiene que apuntar? sí, pero yo nunca pensé que fuera tanto me llegaron proyectos de municipalidad la gente me saludaba también también como que ahí se llegaron un poco al chancho porque fue una anécdota me llama me llama Papugo Vargas me llama de Papugo y somos muy amigos trabajamos juntos harto tiempo y me dice weón pato me dice ¿cómo no me avisaste? yo le digo ¿de qué estáis hablando? ¿cómo no me dijiste que estáis viviendo bajo el puente pío? no, no weón yo le digo ¿por qué? porque la gente me dice ¿crees que tú estás en una crisis económica tremenda? ¿cómo se te ocurre en el YouTube? no, yo soy tan bien le dije yo estoy impresionado la gente que me ha llamado si yo tengo unas piezas libres acá en mi casa ¿cómo te voy a venir conmigo? los matábamos de la risa la gente la gente se portó muy bien conmigo muy bien como te digo me llegaron muchos proyectos de municipalidades para hacer escuelas de fútbol y la verdad es que yo hoy día lo único que he hecho de menos de no estar trabajando en el fútbol joven en el fútbol profesional es la competencia el estar ahí en la cancha el estar calentando ¿por ejemplo en qué estás? yo estoy trabajando hoy día en la academia de fútbol en Chicureo en Newell Sport que me invitaron a trabajar con ellos y en varios pitutos mira me llamó Cristian Álvarez el guaso Patito tengo una escuela tengo una escuela acá de adultos me gustaría trabajar ahí conmigo con los arqueros San Carlos Apoquindo en la noche de 8 a 10 estamos con con Álvarez con Cris después me llama Cereceda Patito ¿sabes? pucha necesito ¿qué posibilidad tienes? ¿tienes tiempo? mi escuela de fútbol acá en Maipú estoy trabajando con Roberto los días sábados y los días martes con los chicos de su escuela después me llama Néstor Contreras Central de Agua Italiana ¿sabes? chapatito tengo la escuela adulta acá en la Florida trabajamos de 8 a 10 de la noche aquí en la Contralaría a dos pasos en mi casa ok y en eso estoy trabajando y lo más importante para mí estoy trabajando con arqueros del fútbol joven yo los preparo para que estén bien para sus partidos y pelear su puesto en sus series los papás me pidieron que trabajara con ellos estoy trabajando con 4 o 5 arqueros del fútbol joven de Cobrelova de Benoit de Van Nechea Maxi estoy trabajando con Camilo que lo estoy preparando para que se vaya a probar algún equipo y esas son mis propiedades de hoy día que manejo harto bitudo manejo mis tiempos estoy más tiempo en mi casa no tengo que andar corriendo para arriba para abajo no tengo que darle explicaciones a nadie y la verdad es que me he sentido muy cómodo trabajando sí muy cómodo trabajando sí y es malo que lo digan a lo mejor pero gano mucho más plata hoy día que con un contrato del fútbol joven ahora justamente quiero tocar y te voy a tocar la fibra ¿por qué no católica? no lo entiendo le diste tanto a católica ¿será que no tuviste representante nunca? no 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 soy argentino quizás la verdad que yo nunca lo he entendido nunca lo he entendido fue una espina que tenía clavada durante muchos años en mi pecho pero ya me la saqué hace mucho tiempo me la saqué porque vi que católica no tenía ninguna posibilidad de trabajar todo el mundo conoce la historia y siempre la cuento cuando me preguntan cuando fui a Oscar trabajo a católica y me dijeron que tenía que llevar un currículo qué pena cuando llevé el currículo en las dos semanas habían contratado a Suárez a Manolo Suárez que era el ayudante técnico de PIC y y mi currículo quedó ahí tirado y de ahí yo la verdad que nunca más volví a a ver la posibilidad de trabajar en católica eh no sé el motivo no sé la razón tuve mucho tiempo entregándole toda mi mi vida católica aunque católica me entregó mucho a mí también pero me hubiese gustado haber trabajado ahí me hubiese gustado haber eh primero haber terminado mi carrera futbolística yo sigo siendo jugador profesional nunca me retiré a mí me retiraron y me hubiese gustado haber trabajado y haber entregado toda mi experiencia al club que yo amo con todo mi corazón que es católica te emocionaste sí me emociona porque porque tenía una espina muy muy clavada en mi corazón con respecto a eso pero como te dije ya me la saqué hoy día estoy tranquilo hoy día puedo disfrutar de 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 lo que yo hago lo que realmente me gusta tengo un gran orgullo de que la gente me saluda en el metro me abrace y me me comente situaciones que yo viví con ellos y eso a mí me llena mucho 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 el corazón a mí que me gusta la década de los 70 y los 80 que las disfruté a Concho ahí partí relatando fútbol yo siempre me acuerdo tú sabes mis colores yo soy loino hasta las masas soy curicano pero soy de Cobreloa siempre me dicen en Curicoba soy de Curicoba me gusta Cobreloa me gustó de cabro chico en el año 77 entonces no me pueden decir que me gustó después de las finales de la Libertadores me gustó de antes pero yo siempre me recuerdo en los 80 le dijiste no a Cobreloa le dijiste no a Colo Colo por seguir en la católica por seguir en la católica y le dije no o sea no le dije yo no a Zaragoza a Zaragoza claro después del 91 cuando yo salgo mejor al Queroamérica Zaragoza me vino a buscar acá a Chile yo tenía todo 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 reglado con Zaragoza mi sueldo mi prima el tiempo que iba a estar y resulta que cuando se fue a conversar con Católica Católica me declara intransferible no me quiso vender y cobró una plata que Zaragoza nunca la podía pagar entonces me tuve que quedar en Chile jugando por Católica yo me acuerdo que también ahí me rebelé un poco porque dije yo bueno si están cobrando una cantidad de plata importante por mi pase arregla el mevo súbame el sueldo súbame el sueldo hágame un nuevo contrato y yo feliz me sigo quedando acá en Católica pasaron un par de semanas y me llamaron a conversar y creo que firmé uno de los mejores contratos en ese tiempo en Católica era uno de los mejores pagados en el club y y me quedé tranquilo nuevamente jugando en Católica acuérdate que en esos tiempos uno se llamaba cuando firmaba que te daba una prima la prima yo mi prima pedí una casa yo por mi firma Católica me dio una casa y un auto y un sueldo importante con respecto a a la época que estábamos viviendo entonces si bien es cierto con el tiempo me arrepentí mucho de no haber sido mucho más fuerte con respecto a haberme ido a jugar afuera pero después también con el tiempo me di cuenta de Católica me necesitaba y yo tenía que estar ahí en ese tiempo se fue Chilaber a Zaragoza figura en Zaragoza ídolo era la segunda opción que tenían ellos la segunda si la primera de tu si el mejor quiero a América no, lo digo que querían que yo me fuera para allá lamentablemente no fue así que bonito es tiempo que recuerdo ¿invertiste bien Pato? afortunadamente sí sí afortunadamente hoy día te puedo decir que yo vivo tranquilo trabajo porque me gusta trabajar no voy a estar metido en mi casa aburrido a mí me encanta lo que hago y sí tuve mucha mala suerte con respecto a negocios que hice me estafaron dos veces la primera vez perdí como 70 y tantos millones de pesos ¿en ese tiempo? en ese tiempo la segunda vez perdí 45 50 millones de pesos y que tú a lo mejor te de acordar un tiempo en la primera parte que fueron las casas que compramos las supuestas casas que teníamos compradas los jugadores que caímos varios jugadores a varias personas importantes en esa estafa con un un pastor evangélico que lamentablemente bueno para él y para todos nosotros era padrino de Julio González el centro de Colo Colo Rafael González no no el de Pelito ¿cómo se llama? Julio González Juan Carlos González Hugo González Hugo González Hugo González que él era era hijado hasta él lo estafó entonces en esa oportunidad eran casas en donde ellos sabían que nosotros los jugadores podríamos manejar un poquito más de plata en cuanto a la parte de cash de pagar entonces nos pedían una cantidad de plata importante por las casas y lamentablemente esas casas nunca nunca aparecieron y con contrato con notaría con todo el mundo o sea con dos abogados y lamentablemente terrible Pato vamos a recordar dos momentos bueno dentro del fútbol hay anécdotas muy buenas Rubén Nicolás se salvó de la pata en el traste pero espectacular por el osito lo querían matar todo a Nicolás aparte tú ponerle un guantazo con esas manos además Nicolás era simpático divertido era como por ejemplo que te hacía la broma al pititore cabrera no sé era un tipo te agarró el osito y para las tribunas y sonaste por el famoso osito de Beluche que tenía el palo toleo esa historia es muy simpática porque yo me acuerdo de dos muy buenas de los ositos que hubo muchas pero me acuerdo de esa de los ositos porque fue en Santa Laura en Santa Laura que el partido reunión doble jugaba la U de fondo exactamente y la otra que me acuerdo mucho que también fue en Santa Laura pero fue en el 81 fue mucho mucho antes Marco Cornet atajando en Palestino y con dos que fallecieron o sea Marco Cornet y Limiña jugando en la U entonces Marco iba a sacar y partido televisado Marco iba a sacar y el negro Limiña le ponía el traste para no dejarlo sacar y Marquito hacía con las manos arbitrando otro que falleció Nancy Silva va a sacar Marquito la segunda y el negro otra vez se pone y la tercera va a sacar deja la pelota al lado y le ponía una pata en la raja ¿te acordáis de eso? fue como yo me acuerdo que salió como la foto en deporte total en ese tiempo pero le mandó y el negro quedó tirado y el negro quedó tirado le dejó los cachetes en el hombro el negro una pata en el culo si es verdad me acuerdo eso también y la otra la tuya la del osito y persiguiendo Robert fue genial porque esa historia la sufriste primero y viene del año 84 donde fuimos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles nosotros en la selección y se estilaba en ese tiempo de llevar peluches de atrás del arco dime hola que era el arquero de Estados Unidos llevaba un peluche tremendo de un metro precioso era un oso parece era un oso grande no era un siberiano un siberiano y lo ponía atrás del arco el arquero noruego llegaba un papagayo multicolores que se lo ponía en el arco y nosotros los cazaba bueno que simpático y cuando veníamos de vuelta ya después de haber participado Juvenal Olmo me dice Pato si yo te regalo un oso ¿tú jugarás con él en Chile? ¿en los Juegos Olímpicos? ¿en los Juegos Olímpicos? sí le dije yo ¿por qué no? y él en Miami cuando veníamos de vuelta en el Dirty Free me compra un oso chiquitito de panda me dice ya Pato aquí con este oso para que empiece a jugar y yo le pongo la foto de mi hijo que tenía como tres meses de Rubén y un día salgo salgo a jugar a Santa Laura y la gente no entendía nada me veía con el oso en la mano con una polera azul azul oscuro y sales con la foto ahí con el osito con la foto ¿qué crees? pasa ahí empezó la historia del oso y todo el mundo me iba a entrevistar por el oso y yo le contaba la historia que te contaba y bueno jugué como dos años con el oso y que todo el mundo decía que era cabra pero a mí no era tanto cabra era una cuestión de simpatía de hacer algo distinto y viene el partido contra audio italiano Rubén Nicola centro delantero brasileño le hacen un fado cerca del área y se va a tender justo en el palo donde yo tengo el oso que siempre ponía el palo derecho como te decía reunión doble de fondo la U la galería llena de la U no hace nada mejor que pescar el oso y lo ha tirado de la galería el negro valenzuela lo quería matar yo ahí no voy a hacer nada porque le metía un combo ahí y me expulsaban era un córner y después se comió una cantidad de chuletas en ese partido impresionante pasa eso termina el partido voy caminando hacia el bus para ya regresar a la concentración y viene un hincha todo ensangrentado y me dice pato 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 y yo me doy vuelta y lo miro y me quedo me dice mira mira esto es lo único que pude rescatar y me muestra la foto de mi hijo hecha a pedazos yo le digo pero como te fuiste a meter allá no es que esto y ahí murió la historia del oso esa semana me llegaron te digo 15-20 regalos con cartas de hincha y peluche para jugar con el oso de peluche pero nunca más volví a jugar con el oso quedaron de regalo en casa vamos a la pausa nos vamos a meter en la selección chilena porque quiero tu opinión tú fuiste arquerazo a la selección chilena y si clasificamos o no está difícil está complicado la pausa con nuestros oficiadores y ya volvemos en el último bloque del ley de florete de red gold tv tu canal de youtube junto al gran pato toledo tu socio estratégico en publicidad en negocios en todo lo que tú quieras tiene un nombre agencia mostro mostro es la agencia de trade marketing más importante del país y obvio estamos ubicados en la comuna de las condes en la avenida poquindo y por supuesto si quieres comunicarte con nosotros aparte de nuestras redes sociales comunícate a yair.merino arroba agenciamostro.com ya sabes tu socio estratégico en publicidad tiene nombre agencia mostro y está por supuesto en el ley de florete bien de regreso acá con el pato en el ley de florete de red gold tv contando cada anécdota pero patito en este bloque nos tenemos que dedicar a la selección chilena primero hay que recordar que fuiste un tremendo arquero de la selección solamente una noche mala ese partido desgraciado con argentina que bueno la quisiste olvidar porque yo me acuerdo si terminó el partido te sacaste la polera o algo así como puta ya fue ella pero yo tengo hoy día la suerte de que Fabián Orellana hiciera el gol a Argentina y ganara 1-0 porque de ahí en adelante empezaron a mostrar el gol de Orellana y no el gol que me hizo Chamot al primer palo en ese 3-3 contra Argentina ahí con Maradona a la cabeza que se yo fue una noche muy negra para mí afortunadamente fue un partido amistoso Marcelo Sala casi de Chile porque era aparte que fue la primera vez que tuvimos tan cerca de ganarle a Argentina con Maradona en la cancha y lamentablemente tuve dos equivocaciones tremendas en los goles y empataba un partido a tres termina ese partido y Maradona igual se te acerca bueno Maradona fue a darme un abrazo y decirme y me dijo así oye los arqueros lamentablemente son héroes o son villanos y me dio un abrazo y nada aparte que que también eso tiene una historia eso tiene una historia porque había dos partidos importantes de la selección en Estados Unidos y en Chile los llama Mirko Yossi a la selección a mí y al Rambo nos llama a reunión y dice bueno ustedes son los dos arqueros de la selección van a jugar un partido cada uno ok 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 vamos a Estados Unidos llegamos a Estados Unidos en el hotel nos llama nuevamente Mirko Yossi como era él dice ya decidan ustedes quién juega el primer partido y con el Rambo los quedamos mirando pero si usted es el técnico nosotros estamos a disposición de la selección cualquiera los dos tenemos ganas de jugar ya pero cómo no van a ser capaces ya vayan le doy cinco minutos y nos fuimos a la pizza con el Rambo yo quiero jugar usted y yo también si tiene que decidir le dije si es el técnico ya vamos ya le dije ¿sabe qué? usted es técnico nosotros queremos jugar usted decía ya no son capaces de tomar una de técnico ya empieza jugando Toledo ya jugamos contra Estados Unidos me mandé un partidazo ganamos 2-1 y yo me desligo dije yo bueno le toca a Marcelo el miércoles contra Argentina en casa y yo me preparo para los partidos o sea yo creo que los arqueros hoy día también se preparan una noche antes se concentran en ver situaciones hoy día que tienen toda la tecnología para ver los partidos que se yo y yo me preparaba para jugar y me desligué del partido de Argentina dije bueno vamos a jugar Rambo que se yo llega el partido de Argentina Camarín Ravestino Rambo Ravestino empieza jugando Toledo ta 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 y yo miro a Rambo y a más Rambo se le cae la cara y yo le hago y me hizo jugar a mí y sin estar preparado dije puta ya y en el entretien en el calentamiento me preparé para poder jugar bueno pero lamentablemente pasó esa situación que no es una excusa no es una excusa pero es la historia es lo que pasó lo real lo que pasó en ese momento Pato entremos al área tú siempre te has caracterizado pese a que eres un tipo bajo perfil pero siempre con opinión y opinión muy muy importante así como estamos no vamos al mundial así como estamos jugando a calzón quitado hablando yo tengo muchas dudas yo con mucho respeto como bien dices tú yo las veces que trato de opinar y y cuando me preguntan situaciones de excepción trato de ser lo más respetuoso posible y y ser objetivo en la opinión y pienso a mi manera de ver hoy día lamentablemente vamos a sufrir mucho yo no sé si clasifiquemos y ojalá que sea así ojalá me equivoque pero hoy día como está el fútbol chileno y el nivel de nuestra selección me da que pensar que va a ser muy complicado y muy difícil vienen dos partidos que son claves porque son dos rivales directos antes decíamos Venezuela no existe da lo mismo claro pero ahora no ahora Venezuela entró a la pelea le ganó a Paraguay fuera Barro Esqueloto al tiro primer técnico desafectado y el panorama dice enfrentar a alguien que siempre lo hemos ganado como es Perú por lo menos en calidad de local pero es nuestro clásico no es con Argentina no es con el clásico del fútbol chileno es con los peruanos y para los peruanos es lo mismo entonces viene un Perú mucho más paraíso que nosotros hoy por hoy y nos enfrentamos en Santiago en el Monumental está la obligación de ganar sí o sí para muchos le piden los seis puntos a Berizos si no toma las cosas y te vas ¿será tan así Pato? ¿como la última oportunidad que tenemos? yo lo veo muy parecido muy parecido porque hoy día a mí me da mucha pena cómo está el fútbol chileno los refugiamos mucho tiempo en nuestra generación dorada que ya no está que ya no está ya fue hoy día nuestra hay que sacarle un poquitito todavía a lo que le queda a lo que a los cuatro o cinco a los que están con nosotros todavía pero hoy día nuestra ¿cómo decirlo? nuestra manada de jugadores importantes hoy día están en Argentina no están en Europa y en Argentina no sé si jugando de titular en ese tiempo estaban los jugadores en Europa y siendo titulares de los mejores equipos en Europa ahora hay un hay un grupito de chilenos que está haciendo su camino en el juego argentino bien y van bien encaminados pero no es lo de antes no es lo de antes entonces Bravo titular en el Barcelona o en el City Alexi titular en el Arsenal Vidal Paqués en el Bayern Múnich no, no, no Chávez compiéndola Arangi, Medel todos los que estaban en ese momento como generación en nuestra selección estaban todos jugando a un nivel pero tremendo todo en el extranjero y todos fuera de Chile entonces hoy día si tú te pones a ver a nuestros jugadores chilenos en el fútbol chileno hoy día no encuentras jugadores que tú digas no, este sí puede dar o sea, a futuro sí más a futuro siempre y cuando le den la posibilidad de jugar los chicos ¿cómo quieren que los niños o los chicos digo yo los niños los chicos tengan experiencia si no lo hacen jugar si no se atreven a jugar con ellos la experiencia se adquiere cometiendo errores jugando bien un partido jugando mal un partido pero si no los ponen no le dan la posibilidad de jugar ¿cómo van a como ellos van a demostrar? por hoy Pato estamos fuera del Mundial jugando así estamos fuera ¿y es la última oportunidad crees tú en octubre para ver eso? yo creo que sí o sea me parece que hoy día Chile tiene que jugar como equipo chico hoy día ya no es la selección de la generación hoy día Chile tiene que jugar de chico a grande hoy día no somos mejor que Venezuela hoy día no somos mejor que Uruguay nosotros hemos dado pasos para atrás pero increíble estamos por sobre Bolivia y yo creo que con Bolivia un poquito o un peldaño más arriba que ellos nada más porque seamos sinceros no podemos mentir a la gente si la gente que le gusta el fútbol y sabe el fútbol se da cuenta que es así y yo veo muchos programas y escucho mucha gente del fútbol que no son capaces de decir esa verdad si con respeto uno puede decir muchas cosas y sin faltarle respeto a los jugadores ni mucho menos pero sí ser realista ahora tú hablas de eso Pato es súper importante que eso empiezan a dar nombres por ejemplo el extranjero si no está Berizo traigan al flaco Careca por ejemplo que a mí me gustaba mucho más antes que Berizo era apostado por el flaco Careca pero el flaco Careca estaba en Perú en aquel momento y rechazó Chile por lo mismo aunque ha dicho siempre que le encantaría mucho trabajar en el fútbol chileno para mí el flaco Careca sería pintado pero también hay opciones en el medio chileno porque siempre decimos bueno Pablo Milá cometió el error de decir en un momento determinado que no hay técnicos capacitados en Chile para dirigir el fútbol nacional y Manuel Pellegrini que no va a venir nunca está más que claro no vino con Arturo Salah y no va a venir Manuel Pellegrini ya chao no hay que pensar en Manuel lamentablemente pero comparte eso que hay técnicos capacitados en el medio chileno para dirigir la selección o nos falta un cachito mira o quien te gusta por ejemplo a ti es una pena que no encontremos acá en Chile un técnico que nos dé esa posibilidad y esa ilusión en Chile lamentablemente los técnicos han perdido mucho mucho terreno con respecto a técnicos extranjeros acá han llegado cada técnico que de repente se ha llevado millones y millones de pesos cada chanta que ha llegado se ha llegado millones y millones de pesos y han estado medio año un año en un club en un equipo y nosotros los técnicos acá en Chile no somos capaces de levantar la voz y decir oye yo estoy yo estoy capacitado denme la oportunidad denme la oportunidad y vamos a buscar gente afuera lo primero que se piensa cuando fracasa un técnico en cualquier equipo acá en Chile argentino uruguayo y no somos capaces de ver un técnico acá en Chile porque lamentablemente tampoco los técnicos chilenos acá se hacen presentes y respetar en ese sentido ¿a quién te gusta algún técnico chileno en especial hagamos futurología no pasara nada con Berizzo y que el puesto vacante ¿te gusta alguien del medio local que tomara la selección? mira yo soy muy admirador de García de Jaime García de Jaime García es un es un técnico que se hizo a pulso y que y que fue entendiendo y fue yo creo que estudiando lo que es el fútbol chileno y él ha hecho hizo en Ñuglense lo que no ha hecho ningún técnico en el tiempo que él estuvo en la historia en la historia entonces ¿por qué no darle la posibilidad a él un técnico que 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 yo en un momento escuché una una tontera tan grande de algunos colegas tuyos diciendo que que él no podría no podía dirigir equipos grandes por su manera de actuar y por su manera de hacer yo decía pero cómo pueden hablar de esa manera de una persona ¿por qué? porque es guasito porque no sabe hablar porque no tiene idea por su por su manera de ser ¿por qué no puede dirigir un equipo grande? si él ha demostrado con creces que es un muy buen técnico y que tiene la capacidad de hacerlo ¿por qué? ¿por qué no puede dirigir? ¿por qué no se le da la oportunidad? buen punto buen punto sí lo compararon le decían el bichichico por su forma de actuar de acercarse a los muchachos un tipo querendón que él se da cuenta que los que los jugadores de fútbol algunos de repente necesitan ese cariño esa mano firme de repente también y que ha hecho flotar algunos jugadores que se han perdido en algunos equipos y que han llegado a Añulense y han renacido nuevamente como buenos jugadores Patito ya tengo tu opinión acerca de la selección y todo lo demás ahora ¿qué hacemos con Cristóbal Campo? sí qué pena mira es una pena tremenda porque aparte es cotarreal amigo Campo es de Lonquén exacto es de Lonquén y yo subvengo yo vine a saber mucho poco poco tiempo atrás que él era de Lonquén que era gente de mi pueblo donde yo nací donde yo me crié de grandes amigos hijos de grandes amigos míos en Lonquén y que en algún momento yo también pensé que él había explotado muy rápido en la U muy rápido pero así como explotó también como que cayó se pegó pero hay que recuperarlo y tiene muchas condiciones separativas claro que sí aparte que el biotipo que él tiene es un biotipo especial de arquero que no lo encuentras generalmente acá en Chile y ha demostrado y él demostró hace un tiempo atrás que es un muy buen arquero ahora tiene que demostrar que tiene la cabeza fuerte para llegar y lograr de ser lo mismo que hizo y mejor mejor para estar ahí en la mira de la selección ¿tu mejor competencia en el arco quién fue? mi mejor competencia Marcos Corneas él sacó lo mejor de mí tuve grandes compañeros y de todo aprendí de ellos de todo aprendí un montón Oscar Vir Copa América 93 Julián Coronel paraguayo seleccionado espectacular de mi gran amigo Leo Canales el Batman Batman Canales el mejor arquero de segunda edición en su momento así es arquero el cobrelova campeón del 92 hasta el día de hoy yo le mando un abrazo y un cariño tremendo hablo permanentemente con él un buen amigo yo tengo muy buena comunicación con él así que le mando un abrazo muy grande y así he tenido la suerte de yo de tener Mario Oveld yo no sé si tú tú te acuerdas y sabes quién es Miguel Ángel Leyes por supuesto el ciego Leyes acuérdate hay una nevita muy buena en Viña del Mar me la contó el Guadalmenece que no pate que no pate le dije que no pateaba en la noche no veía no veía no veía ojo arquero del huracán con carrascosa del huracán de Menotti de Menotti claro y cuando llega Colo Colo también Everton O'Higgins no arqueras nosotros somos tenemos nuestra edad Pato y Guaramazurkevich en Chile tuvimos la suerte de ver cuando llega Laino Miguel Ángel Laino yo me acuerdo yo estaba en Saltalá y aquí yo estuve sentado el mortero a la vena el día que el mortero le hace los tres goles a Cobreloa de Tirolí y Laino le la y yo después entrevisté a Miguel y me decía no sabes Pablo su hija hizo la práctica con nosotros en la radio monumental no sabes Pablo a mí me pasó una talla muy buena con él porque yo era de los arqueros que mis compañeros el único que a mí me dejó con la lengua afuera y sin tener más fuerza Oscar Wilde para entrenar el tipo era físicamente espectacular era un alemán chileno el tipo terminaba de entrenar y pescaba sus zapatillas y se iba a trotar al cerro así es y volvía y yo muerto en la cancha cosa que no me pasó con ningún otro arquero anterior y con Miguel Ángel le dije trabajamos y bueno yo tuve un consejo muy lindo del negro Vallejo el polo el polo Vallejo dice Pato me dice flaco tú con la agilidad que tienes con la seguridad de mano que tienes sácale provecho eso vuela todas las pelotas que los tipos que están sacando fotos atrás sacan el pino contigo si el fútbol del arquero es un espectáculo y yo agarré papo yo a todas las pelotas volaba 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 la técnica era sacar la pelota y Miguel Ángel me decía flaco deja Toledo deja de volar huevón me decía los aviones vuelan loco me decía los aviones él no se tiraba nunca él siempre arrodillado y cada vez aquí además tú el Kike Vida llevo claro el Kike Vida también no si nos ponemos a una lista no es que en ese tiempo había en el tiempo mío habían 6-7 arqueros de selección que tenía que mandarte un año espectacular para ser nominado a la selección exacto y eran arqueros de selección te pregunté por tu espejo que era el condor roja en el que miraba Roberto y Lazayev y Lazayev eso te quería a nivel internacional Rina Lazayev que lamentablemente hasta el día de hoy tapó lo imaginable menos el gol más bonito de la Eurocopa de todos los tiempos que es el centro en diagonal y el voleo terrible de Marco Van Bastek que un gol que yo creo que no lo ataja nadie no lo ataja nadie fue un golazo no no de los mejores centros delanteros que hemos tenido en el fútbol me encantaba verlo jugar o sea tu espejo en el exterior era Rina Lazayev si completo completo arquero del Sevilla y el biotipo que tengo yo flaquito alto bueno va a salir a cortar centro tiene un tiempo y distancia con la pelota increíble y con la rodilla como salía con la rodilla arriba y siempre con la rodilla para protegerse de los delanteros y eso es que en ese tiempo está Jean-Marie Buff que era el mejor arquero del mundo del mundo y Michel Proud o sea los dos belgas que se peleaban en el primer puesto y los dos belgas jugaban con Ulsport pero sabes que aparte de eso yo tengo a mí que en paz descanse don Lucho Santibáñez él me hizo debutar a mí en primera yo fui a un campeonato a Viarello a Italia como excepción de juvenil con 23 años jugamos contra la Juventus contra el Milan salí el mejor arquero del campeonato me traje un trofeo todo acá a Santiago llego acá a Chile y Don Lucho me dice así que anduviste bien en Italia como era Don Lucho si le digo yo afortunadamente no fue bien me traje un trofeo que se yo me dice te voy a premiar el domingo vaya a jugar y lo quiero mirar el domingo va a ser título y que me dijo eso fue un día jueves jugamos un día sábado y me preparé como nunca para jugar ese partido y me hizo debutar contra Palestina Santa Laura ganamos 2-1 pero también me mandé una chiflota la católica millonaria la católica del 81 los claro Manuel Rojas Gustavo Moscoso era un equipazo Miguel Ángel Neira Reñate Bombón Valé Chaki Toñate Ubilla por los lados no era un equipazo y ganamos 2-1 y él me hizo debutar contra Palestina Patito ha sido un honor tenerte acá en el Ley de Florete Red Gold que sirva que sigan los pitutos que siga bien que eso es lo importante y gracias por visitarnos y estas hermosas camisetas bueno son un recuerdo extraordinario Carlitos Jimena ahí nos mandó hay que sacarse la foto espectacular porque es una joya que tiene él que la guarda que lindo recuerdo muy lindo recuerdo de camiseta quiero agradecerte por la invitación y aprovechar también aprovechar este espacio también para que sepan que estoy trabajando con arqueros jóvenes si hay algún papá o un arquero joven que necesite la técnica de arquero me haga sentir la posibilidad de trabajar con ellos yo no tengo ningún problema que me llamen que se comunique conmigo y poder entregar toda la experiencia que uno tiene para que ellos puedan cumplir sus sueños que llegar a ser arqueros profesionales patricio toleo nos ha visitado en esta noche de red gold tv tu canal de youtube en el late de florete nos reencontramos la próxima semana adiós mediante por supuesto con otro invitado acá en los estudios de red gold tv gracias aquí nuestro hombre ancla nuestro director además y por supuesto a toda la gente que nos ve patito toleo buen regreso a casa buena noche muy amable muchas gracias chau